Na, 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 na Na, na, na Ya no quiero pensar en ti, ya no quiero seguir así Necesito ponerte amor muy lejos de mí Ya no quiero saber si hay más, no enterarme de dónde estás Ya me has hecho bastante mal, ¿por qué no te vas? Se me acaba la paciencia, amor, no me queda inocencia, amor Me reclama la conciencia por no pensar mejor Es que temo demasiado aún, y me costas a mi lado aún Siempre salgo lastimado y todo un miente Déjame en paz, yo se quiero más Te dejo entrar, amanece y te vas Por favor, mucho dolor, da terror, lo que llames amor Déjame en paz, yo se quiero más Te dejo entrar, amanece y te vas Por favor, mucho dolor, da terror, lo que llames amor De tus sombras en la pared, tu voz sigue llamándome De tus ojos aunque no estés, ya no puede ser Es que temo demasiado aún, y me costas a mi lado aún Salgo siempre asimado y tú mientes Déjame en paz, yo se quiero más Te dejo entrar, amanece y te vas Por favor, mucho dolor, da terror, lo que llames amor Déjame en paz, yo se quiero más Te dejo entrar, amanece y te vas Por favor, mucho dolor, da terror, lo que llames amor No te quiero mentiras, no, no te quiero que sigas, no Digo nada lo que digas, no, 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 no Estoy es demasiado, no, me tienes cansado, no Yo no quiero pensarlo, no, 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 no No te quiero mentiras, no, te quiero que sigas, no Digo nada lo que digas, no, 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 no Estoy es demasiado, no, me tienes cansado, no No quiero pensarlo, no, 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 no. No quiero pensarlo, no, 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 no. No quiero pensarlo, no, 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 no. No quiero pensarlo, no, 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 no. Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Ah